En contextos multietnicos y pluriculturales, como lo es la costa caribe de Nicaragua, la lucha por los derechos de las mujeres adquieren una complejidad particular, donde se apuesta por una lectura del género desde la interculturalidad. Cuando venimos a nuestro contexto como costa caribe nicaragüense y dentro de nuestra costa caribe, esa diversidad de pueblos que tenemos y por ende a esa diversidad de pueblos pertenecen una diversidad de mujeres. Las mujeres ramas, misquitas, creoles, garífonas, mestizas, incluso mestizas en dos ámbitos. Las mestizas de las zonas urbanas y las mestizas de las zonas rurales. A los vacíos que existen sobre los derechos de las mujeres, si bien sabemos que sí hay muchos avances sobre el tema de los derechos de las mujeres y bueno, se suele decir que Nicaragua tiene las mejores leyes elaboradas. Sin embargo, uno de esos vacíos es una aplicación real de esas leyes que tenemos. Nicaragua통uentes se j Wise, que hoy sabemos que este día no es un celebración, es una memoria de cumpleaños de más de 100 mujeres que murieron en una amenaza de laile de fuego, while reclaiming their rights to better opportunity, to better jobs opportunity. So it's a day to commemorate. But thanks to all of this fight, women have been gaining better spaces and better opportunities. We're not 100% yet, but we're getting there. In our struggles demanding equal rights and equal job opportunities. The woman was just like a figure, a domestic figure in a home. Doing domestic things, tending to children. And she didn't have much voice. She didn't have much right to be developing herself in society, as the man them do so well. That's the history. We're back. But during all this time and during this actual year, women have achieved a lot. It's a very important thing to recognize the different realities of women from a perspective interseccional, to guarantee conditions of equality. Not only for the fact of being women, but also for the fact of being indigenous, afrodescendientes or mestizas, building a future to be common to all. Ser una mujer mestiza hoy en día significa también afrontar muchas luchas, desde el seno familiar y desde el ámbito social. Creo que como mujer mestiza, ¿verdad? Tenemos un poco más de libertad que el resto de mujeres pertenecientes a otros grupos étnicos, viéndolos desde las partes culturales. Pero como mujeres mestizas tenemos todavía muchos estereotipos que ir venciendo, principalmente aquellos que se van sembrando desde los hogares, con una visión más que todo patriarcal, podríamos decirles desde el enfoque machista, popularmente como se llama. A las mujeres, ¿verdad? En muchos hogares se les viene a limitar las oportunidades. Hoy en día, gracias a los estereotipos que he podido ir rompiendo en estos esquemas sociales, he logrado ser una profesional. Actualmente soy una docente en la Universidad Huracán. Me he profesionalizado en una maestría y como mujer creo que he cumplido mi meta. He logrado mis propósitos y he podido darle el ejemplo a mis hijos, tanto a mi hija como a mi hijo varón, que todo lo podemos lograr con el esfuerzo y el empeño y respetando los derechos y los valores que tenemos las mujeres. Para mí ser una mujer misquita es de mucha importancia, porque uno tiene que sentirse orgullosa de sus raíces, saber de dónde es, de dónde viene. Entonces yo me siento muy orgullosa de ser misquita, me siento muy orgullosa de que mis padres sean meramente misquitos, porque los dos son 100% de sangre pura. Se mira, pues. Tengo los rasgos misquitos, el cabello, el color, a veces la aficionó a mí, entonces me siento muy orgullosa de mis raíces. Sí, me he sentido un poco discriminada, pero a pesar de todo mi madre es mi ejemplo a seguir. Un mensaje a todas las mujeres misquitas es que se sientan orgullosas. Para mí, ser una mujer afro ha sido una doble desafortunada, porque además de ser una mujer, ser una mujer afro, es otra situación difícil, porque hemos sido doble discriminada y doble desafortunada. A pesar de los desafíos actuales que viven las mujeres multietnicas de la costa caribe de Nicaragua, muchas de ellas, a partir de su resiliencia, han logrado vivir día a día en búsqueda de la superación y del alcance de su desarrollo personal, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para otras mujeres y asumiendo el papel de ser heroínas de su propia historia. Mi principal reto es que yo, a pesar que soy conserje, estoy estudiando una carrera porque me he sentido con el deseo de superarme, entonces por eso yo estudio para en un futuro tener un mejor nivel. Mi principal logro es ya estar mi último año en la universidad y eso me siento muy alegre porque he podido tener un logro más y poder estudiar la carrera que siempre yo he querido estudiar. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios me ha dado la fuerza para poder superarme y también mi familia, ¿verdad? Me han motivado y también en el trabajo, donde yo trabajo, me han motivado, me han hecho sentir en los momentos que yo me siento en que ya no puedo. Ellos me han dado palabras de ánimo, palabras de aliento para que yo siempre siga estudiando y poderme superar en el futuro. Cuando yo era pequeña, me enfermé. Estaba muy enferma y tuve un cambio drástico porque quedé sorda. Me llevaron a Managua a hacerme exámenes a ver por qué estaba tan enferma y todo estaba muy bien. Pero la preocupación continuaba y gracias a Dios, pues, en todo estaba bien, solo que había quedado sorda. Yo estoy estudiando informática administrativa aquí. Pienso terminar mi carrera a los cinco años para sacar mi licenciatura, también el técnico a los tres años y seguir haciendo los sacrificios necesarios. Yo pensaba que al entrar a la universidad iba a ser difícil y que me iba a dar mucha vergüenza, pero con mucho aguante he visto ahora que tengo muchos amigos me siento bien, veo que quieren aprender lenguaje de señas y yo me he puesto de acuerdo con ellos también para compartir, enseñarles el lenguaje. Ellos han sido muy buenos conmigo y me siento bien. Bueno, a mí en mis tiempos libres lo que me gusta es pintar paisaje. Es fácil, algo que se me hace fácil, recorto o también hago trenzados de pelo, aprendo a maquillar y continúo haciéndolo, pero lo que me gusta más es pintar. las mujeres están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Pero los hombres no saben qué hacer, Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer